Oye, mi cuerpo pide salsa. Tengo muchos sí de santo. Y va a estar también ahí. Va a estar Portola con Bartola. Sí, mi amor. Va a estar Portola haciéndole un homenaje a Bartola. Dejen de molestar a los negros, por favor. Hacen muchas bromas. Por ejemplo, blanco con bronceador, surfista. Negro con bronceador, picarón. No puede ser, mi amor. Blanco de negro con una cosita blanca en el cuello, pura. Negro de negro con una cosita blanca en el cuello, pato luca. No puede ser. Y el invitado especial, ¿le vas a dar permiso al fundo Barbadillo con el que vaya a tu chico? Bueno, no solamente va a estar Martín y Maletín juntos, si no también. Por supuesto.